En Contraste Cine Esta semana en Cinema Estelar Cheva y Serafina son dos mujeres que viven en la Mixteca Poblana Deben tomar decisiones drásticas en torno a su futuro Alejan a sus hijos para conservar a sus hombres Lo que las enferma de una tristeza perpetua Cinema Estelar presenta La Tiricia La Tiricia